Hola a todos, yo soy Sara y hoy tengo el placer de entrevistar a Jesús Pascual, el director de Dolores Guapa, que se estrenará en el Panorama Andaluz del Festival de Sevilla y en el cine internacional LGTB de Madrid. Jesús, ¿cómo estás viviendo estos días? Pues los estoy viviendo con mucha tranquilidad, bueno con mucha tranquilidad, trabajando muchísimo porque que te cojan en los festivales es un honor y una alegría, pero conlleva muchísimo trabajo de logística, de preparar textos, materiales y demás. Y un poco también de cara a los coloquios, el festival también nos ha permitido tener un evento el domingo a las 12, 12 y cuarto, va a ser en el espacio Santa Clara, un evento donde habrá un coloquio con protagonistas del documental y con gente del equipo. Estaremos yo, estará Antonio Bonilla, que es el productor y que ha hecho el documental conmigo mano a mano. Y nada, pues eso, preparando mucho, mucho material, mucho lo que voy a decir, pero muy contento y muy ilusionado. Bueno, tú ya debutaste en circuitos de festivales en España con tu cortometraje Mi Arma. ¿Qué has aprendido tú, que es lo más valioso que has aprendido durante todo este proyecto, desde que estrenaste Mi Arma hasta ahora? En relación con cómo funciona un poco todo el tema este de festivales y todo el tema de circuitos con un proyecto y tal, he aprendido que... En relación con esto. En relación con todo, con todo, con todo, con la vida. Pues he aprendido que es mucho trabajo, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Si lo haces como me pasó a mí con mi arma, ahora con Dolores Guapas sí tenemos un poquito más de ayuda, no mucho, así que siendo un proyecto súper pequeño en el sentido de pocas personas trabajando y con muy pocos medios, pero que sí que hay que trabajar mucho. Eso es lo que más he aprendido. Y bueno, un poco que es muy importante también ya no solo el proyecto y la calidad que tiene el proyecto y terminarlo y llegar a hacerlo, sino moverlo bien y saber cuáles son los públicos donde se puede ver cómo... Eso es muy importante porque así es como llega la gente finalmente, que es el objetivo final de un proyecto como este, un documental y... Y bueno, pues sí, he aprendido también muchas cosas prácticas, de cómo funciona el mundillo, de qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer y cómo gestionar tú personalmente todo eso, pero sí, seguimos aprendiendo. Nunca se termina de aprender, ¿no? No, no, qué va, qué va, qué va. Y además yo que tengo poquísima experiencia todavía, me queda todavía mucho recorrido, espero, y mucho aprendizaje, claro. ¿Y edita resultado complicada la transición del cortometraje al largometraje? No, ha sido una cosa muy natural porque yo, mi arma lo hicimos para un trabajo de clase y fue una cosa como muy... No hubo una preparación y un proceso como largo de pensar, sino había que hacer un trabajo de clase con unas características concretas, vale, ¿qué tema libre? Pues este tema que nos interesa tal, hablar de Lodrá, contactar a Abelial, cuadrar un día una fecha, hacerlo todo muy natural y después montarlo y quedó bastante bien. Yo quedé muy satisfecho con el resultado. Y con Dolores Guapas la historia pedía que se contara de manera más larga porque hacía falta también, que era una cosa que me preocupaba mucho, como que siempre que se ha tratado el tema de folclore andaluz, religiosidad popular, Semana Santa, etc. Y contexto marica, siempre se ha hecho desde una visión, desde fuera de Andalucía, incluso desde dentro, ha sido una visión como un poco desagradable para mí, ¿no? Como siempre buscando como el morbo o una mirada un poco exótica y como para reírnos de... Y para un poco, sí, yo, todo lo que pudimos encontrar para documentarnos de qué se había hecho antes sobre este tema, iba un poco en clave, pues eso, un poco casi humorística, así de vamos a ridiculizar esto. Y era justamente lo que nosotros íbamos a atacar, ¿no? Porque, bueno, la intención era darle dignidad a todo este fenómeno y estudiarlo de una manera rigurosa, ¿no? Y no, no, no me costó. O sea, costó porque era más trabajo, evidentemente, pero teníamos claro que la historia desde el principio pedía un formato de largometraje y era factible con los medios que teníamos, a costa de mucho trabajo, como sigo diciendo. Cuando digo lo del trabajo, Sara, yo también quiero dejar claro que no lo digo como una cosa de meritocracia, de teníamos súper pocos medios y lo hemos conseguido y no sé cuánto, sino un poco a modo de denuncia, ¿no? De que ojalá hubiera más medios, de que ojalá hubiera más vías para que la gente es joven, porque como yo hay 80.000 que quieren hacer cosas y que tienen ideas buenísimas y yo y Antonio hemos tenido la posibilidad de hacerlo también porque materialmente, pues, los dos estamos trabajando, teníamos bastante tiempo libre, podíamos dedicar los fines de semana a esto, en fin. Pero hay gente que no puede hacerlo sencillamente porque tiene que estar trabajando todo el día, porque no tiene tiempo, porque necesitamos también descansar, por lo que sea. Entonces, lo digo en ese sentido. Pero, bueno, respondiendo. No, no, no fue difícil, no fue difícil transicionar de una cosa a otra. Y, ¿cuáles son? Aparte de, o sea, estabas comentando que es muy complicado, ¿no?, acceder a este medio, ¿no?, es un medio muy competitivo. ¿Qué consejo le darías tú, o sea, qué dirías tú a una persona que quiere seguir tu camino, pero no sabe a lo mejor por dónde empezar o cómo orientarse? ¿Qué le dirías tú? A ver, yo lo que le diría sería que hiciera, yo lo que puedo decir es por mi experiencia. Entonces, que hiciera lo que creo que he hecho yo, que ha sido plantearme, para empezar, curiosidad. O sea, eso yo creo que tiene que tenerlo todo el mundo, pero no para hacer películas, ni para hacer, sino en general en la vida, como curiosidad, interesarse por temas, y querer leer, y querer aprender, y querer... Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Pero no con vistas a hacer nada, sino simplemente porque te apetezca. Y luego, con eso, pues, proponerte a hacer cosas, plantearte como objetivo, si de verdad quieres hacerlo, que tampoco forzarlo, si de verdad quieres hacerlo, organizarte, ver qué posibilidades tiene, hacerlo en base a esas posibilidades, y después moverlo mucho. Que eso también es súper importante, lo que te decía, ¿no? Si tú puedes tener una película tremenda, un corto tremendo, en casa, en un cajón, en un disco duro, y ahí se queda, ¿no? Y la cosa es que poder moverlo, hay muchísimos festivales que... Pero muchísimos, muchísimos que buscan películas de gente joven, y de gente que no ha hecho nada antes, y que dan oportunidades. Entonces, pues nada, ponerse a hacer cosas y a moverlo. Básicamente, sin miedo a cómo va a salir, ni cosas de estas. O sea, que yo creo que esto sobra decirlo. En plan, no hay que tener nunca como el miedo a poder hacerlo bien, poder hacerlo... Ser consciente un poco de las posibilidades, y ya está. Y se inyecta eso. Muy buen consejo, la verdad. Bueno, tanto Mi Alma como Dolores Guapa, o sea, son proyectos diferentes, no tratan cosas distintas, pero tienen en común, pues, tratamiento del colectivo LGTB, folclore andaluz, español, etcétera, etcétera. Para ti, ¿cómo de importantes son tus raíces a la hora de enfrentarte a los proyectos? Pues, son muy importantes, evidentemente, ¿no? Pero no me lo planteo como, es lo que te decía, no es una cosa que yo esfuerce tampoco. Es simplemente que si yo vivo en un contexto, y he vivido siempre en un contexto, y he visto y he experimentado ciertas cosas de manera, pues, es lo que tiene la tradición, de manera cíclica, de manera que van marcando etapas y que van... Para mí lo más natural es hablar de las cosas en clave de lo que conozco, ¿no? Entonces, yo no quería hacer una película sobre la Semana Santa. Yo quería hacer una película sobre la experiencia marica en Andalucía. Y sobre una cosa muy... Y claro, cuando tú entras ahí ya ves que hay cosas concretas que son propias de Andalucía y que llaman la atención y que a mí me interesaban. Entonces ya empecé a informarme, a enterarme más. Pero claro, la intención era esa, ¿no? Hacer una película... No te quiero decir temática LGTB porque no sé muy bien qué es eso, pero como... Sí, una cosa que hablar de la cultura marica en Andalucía y por ahí salió. Y sí, sin mal. Al final le doy importancia porque yo mismo le doy importancia. Quiero decir, le doy importancia a las cosas que hago, a la cultura andaluza, porque yo le doy importancia a la cultura y a las tradiciones, a las cosas que yo he vivido desde siempre porque han configurado los lugares donde yo me he criado. Pero no por nada forzado, quiero decirte, ¿no? Entonces, ¿el mundo cofrada a ti te interesaba de antes o ha sido un poco de rebote al enfrentarte al documental? Pues el mundo cofrada yo de pequeño era un niño de peluda noche, casi, vamos. O sea, un niño... O sea, yo era la película de Gutiérrez Aragón, esta clásica de Semana Santa, la tenía en un VHS y eso estaba puesto en mi casa perpetuamente. O sea, mis padres ya tenían la cabeza loca. En mi casa no hay ninguna cultura cofrada de nunca. Ni mis padres, ni mis abuelos, ni nadie. Pero sí, claro, porque yo lo pedía con dos años niño insoportable, que pedía que lo sacaran a de paso, que le compraran el VHS que venía con el diario, con el ABC o con lo que fuera. O sea, siempre he tenido como esta fascinación antes de entender lo que era la Semana Santa, que es como ocurre esto en el contexto andaluz, yo creo, o en Sevilla, que es lo que yo conozco, pues tú lo primero es una fascinación por una cosa que no entiendes, ¿no? Y que a medida que vas creciendo, pues te vas entrando de qué va el tema. Y te vas posicionando un poco. Pero, por ejemplo, Antonio Bonilla, que es el productor de la película, que cuando dices productor parece una cosa como un poco fría, pero realmente es que ha estado implicado 100% en la película. Él ha hecho mano a mano conmigo. Antonio no tenía ni idea, nunca le ha interesado la cultura cofrada, nunca nada, 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 nada. Y para él ha sido todo un proceso y ha sido muy interesante también trabajar así, ¿no? Yo sí tenía como información de primera mano y Antonio ninguna. Entonces, para de alguna manera poder hacer una película que llegara a la gente y que la entendiera a un público más amplio, ha sido muy bueno y muy enriquecedor trabajar con Antonio, que como que ha ido poniéndome límite, ¿no? Y diciéndome, no, hasta aquí, no. Aquí puedes alargarte un poquito más. No, por aquí, mejor que por allá. Entonces, en ese sentido, sí. Ha sido guay, sí, sí. Yo me interesaba la Semana Santa de siempre, pero también ha sido un proceso de meterme de lleno y de entrarme bien de que valte. Bueno, comentas que la inspiración tras Dolores Guapa fue el vídeo viral que se hizo hace unos años sobre la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Que salen, pues, unos chicos ahí hablándole a Guapa, a la Virgen de su barrio. Tú has contactado con ellos para hacer el documental. ¿Cómo fue ese proceso de convencerles para salir delante de, después de toda la viralización de ese vídeo? Pues contactamos con Lola, que sale en el documental, conseguimos que estuviera en el documental. Y Lola, que es una de las protagonistas de ese vídeo, ¿no? Y, claro, ella al principio estaba muy reacia a cualquier cosa que tuviera que ver. De primero fue una negativa, pero rotunda, ¿no? Y ya fue como un proceso de, no, por favor, mira, aunque no quieras salir, por favor, tómate... Porque eso también lo hicimos con un montón de gente. Mucha gente que no sale, pero que la hemos perseguido para que se tomara un café con Antonio y conmigo, porque... Y era como, no, Lola, por favor, pero aunque no quieras salir, tómate un café, te contamos el proyecto y dinos tú qué te parece lo que vamos a hacer. Y dinos tú cómo lo ves, y dinos tú por dónde llevarlo, por dónde crees tú, porque nosotros, eso sí lo teníamos claro, veníamos de fuera. Entonces, también situarnos en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, nuestra posición es esta, desde fuera no podemos llegar aquí como los que más sabemos y como ha contado una historia de un mundo que no controlamos y que no conocemos y en el que no hemos estado metidos. Yo nunca he hecho vida de hermandad, como se dice en Sevilla, ¿no? Yo nunca he estado en una casa de hermandad limpiando plata. No, entonces, claro, pues un poco con esa, yo qué sé, humildad, ¿no? Intención de quitarte tú un poco y dar voz a otra gente. Quedamos con Lola y, bueno, pues fue súper bien porque le contábamos un poco y ella cuando vio la intención, precisamente por esto, porque la manera en la que se ha retratado esto siempre, ha sido siempre de, y ella lo pasó muy mal con todo el tema del vídeo, y cuando vio por dónde lo llevamos nosotros, dijo, nos dijo una cosa que quería hacer, se dijo, bueno, si yo me volviera loca y dijera que quiero participar, ¿qué tengo que hacer? Y le dijimos, mira, pues simplemente es una entrevista, quedamos un día, te grabamos, queríamos hacer cosas, queríamos que no fueran entrevistas al uso, en el sentido de fondo blanco neutro y personas hablando a cámara, sino que fuera una cosa que enseñara acciones representativas de su forma de vivir la Semana Santa, ¿no? Un poco en los límites de lo que la pandemia nos ha dejado hacer. Es una película de Semana Santa donde no hay imágenes de la Semana Santa. Podemos decir también, entonces. Pero, y nada, y quedamos con ella, ella nos habló de la petalá, que la hacía la Virgen, de cómo la preparaba, de cómo quedaba con su amiga Esperanza, y la hacía, iba a la floristería de su barrio, y encargaba los claveles y ahorraba todo el año para ese momento, que es un momento súper efímero. Pero que para ella superó todo el año, yo dije, vale, pues esto me parece que como que habla de muchas cosas, vamos a hacer esto, ¿no? Y nada, pues preparamos una petalá con Lola, nos acogió y se abrió en canal a nosotros. Eso está en el documental, que ella no escatimó en contarnos nada. Fue tremendamente generoso con nosotros y nosotros le estamos súper agradecidos por eso. También con el título del documental, nosotros teníamos, de llamarlo Dolores Guapas, un poco como típico nombre que le pones a la carpeta donde empiezas a meter cosas del proyecto, porque era la motivación, ¿no? Del vídeo de Dolores Guapas, el documental del vídeo de Dolores Guapas, Dolores Guapas. Y de repente, de tanto verlo, ya como que tiene sentido que se llamara así el documental, ¿no? Pero cuando ya lo tuvimos terminado, yo la llamé y le dije, Lola, mira, queremos llamarlo así. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú te parece bien? ¿Nos da luz verde? ¿Tú cómo? Y ella dijo que sí, que para adelante, que le encantaba que el nombre de su virgen estuviera en el título del documental. Y yo digo, pues, si tú da luz verde para adelante. Hombre, y además a lo mejor puede servir un poco para suavizar un poco todo el boom que hubo tras la viralización de ese vídeo, que, como comentas tú, pues, mucha gente se reía, no lo entendía y lo veía como algo muy friki, ¿no? Incluso. Y entonces, pues, teniendo ese testimonio de una persona que es protagonista de ese vídeo y te cuenta a ti qué es lo que siente en ese momento en el que se le graba, ¿no? Pues también puede servir un poco para que la audiencia, educar a la audiencia, ¿no? Que realmente yo creo que hace mucha falta. A ti, personalmente, ¿qué es lo que te gustaría que la gente aprendiese de Dolores Guapas? Yo no sé si hay algo que aprender de Dolores Guapas, pero sí que me interesa mucho que la gente sea capaz de aplicar una mirada nueva hacia un fenómeno que estamos hartos de mirar, ¿no? Por lo menos en Andalucía. Y que se ha mirado también con una mirada muy concreta desde fuera de Andalucía. O sea, mi intención todo el tiempo era proponer una mirada nueva sobre el fenómeno y tratarlo con dignidad a estas personas. Es que no hay más. No es una cosa tampoco como súper revolucionaria que tratar a la gente como si fueran personas. O sea, es que es un poco esto, ¿no? Es eso simplemente, ¿no? No tratarlas como si fueran, yo qué sé, pues personajes o como si fueran artétipos. Yo no sé, ¿no? No, sino tratarlas como personas con una vivencia, con una experiencia, con una memoria también, que eso es súper importante en el documental y con proyecciones de futuro y con deseos y con problemas y con todo esto, ¿no? Y dentro del contexto de las semanas antes de la religiosidad popular en Sevilla, que es súper importante. Y ya está. No creo que haya nada que aprender. Yo siempre le decía a... Cuando intentábamos convencer a alguien para que saliera, le decía, mira, la idea sería poner el vídeo de Dolores Guapa al principio de la proyección. Después poner el documental. Entonces tú pones el vídeo y que la gente se ría. Porque en el vídeo el meme típico, jaja, qué risa. Ponemos el documental y después ponerle el vídeo otra vez y que no se ría nadie. Eso sería como lo que yo persigo. No sé si lo consigo, no vamos a hacer la prueba, pero esa era como la intención. Como el rumbo que... Y como ahí la gente entraba. Porque entendía que lo que queríamos hacer era una cosa como de de verdad darles voz y dejarles que se explicaran. Y lo que más me preocupa con el resultado del documental, más allá de si gusta, si no gusta, si habrá crítica, si no habrá crítica, es que la gente que sale, que ha prestado generosísimamente su voz, su cara, su cuerpo, y que lo ha puesto, y que hay que entender también la precariedad a la que se están exponiendo, que queden satisfechas en cómo se las ha representado y que piensen que se ha respetado su discurso. Eso es lo que más me preocupa, que cuando lo vean, esos son los nervios que yo tengo de cara al estreno, que cuando estas personas lo vean, digan, vale, estoy contenta con lo que ha pasado. Entonces, comentas que estabas intentando convencer a la gente no de qué saliera o no. ¿Cómo fue un poco ese proceso? ¿Te costó con todo el mundo o había gente que enseguida se prestaba? No, pues fíjate, nos sorprendió mucho. Con todo el mundo quedábamos antes para tomar un café o para tomar una cerveza y como hablarles del proyecto y a ver también, ya no solo para convencerles, sino si de primera decían que sí, pues que nos podían contar ellos, si también nos interesaba, si no, si ya se pisaba con otro, también un poco cosas de la narración de la película. Pero nos sorprendió mucho como que pensábamos que la gente que iba a estar más metida dentro de la hermandad iba a ser la más, digamos, la menos crítica y todo lo contrario. Eran las que cuando le ponían la cámara delante tenían más cosas que decir, tenían preparadísimos, se habían preparado todo lo que tenían que decir, todo lo que, bueno, son los que lo viven desde dentro, entonces tenían todo, en plan, tengo que hablar de esto, tengo que hablar del otro, por favor, esto tengo que decirlo, que no se me olvide, que no sé cuánto, y nosotros nos quedábamos flipando y la gente que estaba un poquito más fuera sí que como que se acercaba con un poco más respeto, comentaba, bueno, yo es que esto no sé decirte, bueno, entonces también me gustó mucho eso, que la gente que estaba dentro, que se ve que querían contar algo, haber servido de alguna manera como para ponerles un micrófono y que hablaran, eso también fue muy bonito, sí. Y de todos los testimonios que habéis recogido, ¿cuál es el que, con cuál te sientes tú más identificado o cuál abordas tú más cariño? Identificado, yo al final, una amiga, mi amiga María, me dijo cuando le, ya a mitad del proceso una vez, dice, hay que ver que todas las cosas que haces al final, lo que estás haciendo es como explicarte tú, en plan, como contarte tú a ti mismo, y dije yo, pues sí, digo, en plan, yo qué sé, Luna en Leo, ¿qué te voy a decir? Es que sí, en plan, porque yo lo que estoy haciendo al final es como contar un poco lo que a mí me preocupa, lo que me ha preocupado o lo que me sigue preocupando, sí, y yo fui un niño capillita, un niño cofrade, y por ejemplo, yo cuando quedé con Carlos, con Carlos Atalaya, que es el que saca, enseña cómo sacar el pasito de cómo jugaba con un paso y cómo hacía profesiones y cómo organizaba y se ponía horarios de misa y obligaba a los padres, y se enfadaba si los padres no se lo tomaban en serio, o sea, era yo, claro, yo todo eso lo he hecho, entonces ahí me encantó ver como que, porque eso es raro que encontrar a otra persona así y al mismo tiempo no, o sea, investigando aquí, pues hay un montón de gente, cuantísima gente en Sevilla tiene vírgenes en su casa, o sea, cuantísimos maricones, ¿qué le voy a decir? O sea, tienen vírgenes en su casa, es que eso, eso yo, no todo el mundo, pero un montón, y hay como varios patrones que yo de pequeño pensaba que estaba solo y que no, no, claro que no, entonces al final te das cuenta que tiene que ver con una cosa de cultura marica en un contexto que es el andaluz o el sevillano en este caso y que es un fenómeno riquísimo y que se tiene que tratar y que estudiar más. Si me quedo con el de Carlos, con el que me identifico es con el de Carlos y luego me gustan, es que me gustan todos, es que incluso muchos que se han tenido que quitar del montaje final me gustan, pero por ejemplo, yo que sé, pues el de Lola, el de Alejandra, me gusta mucho la conversación que tienen Jesús Romano y Antonio Flores que comentan el look de una virgen en un móvil, entonces a mí, esa es de mis partes favoritas de la película porque es que me parece, claro, yo era a lo que iba, Bachi, cómo explica todo la negociación con la virgen, cómo está hablando de la virgen y no le quita la mirada a la virgen y está aquí poniéndole, no sé qué, poniéndole bien el rosario, poniéndole bien la tela, no sé cuánto, cómo te enseñaban todo cuando llegabas a la casa y te tenían todo preparado, nosotros íbamos a hacerle una entrevista y ellos te tenían preparado el álbum de fotos, la ropa de la virgen, no sé cuánto, te voy a enseñar esto primero, te voy a enseñar esto después, mira la foto, mira no sé cuánto, entonces, claro, cariño, le tengo a todo, la verdad. Claro, y entonces tú notas que este proyecto te ha cambiado de alguna manera. Me ha cambiado, me ha hecho... Hay un Jesús de antes y un Jesús de después de Dolores Guapa. Un Jesús más cansado después de Dolores Guapa, pero más contento también, más contento. me ha hecho entender mucho, estaba quedando un poquito repipi, pero yo lo suelto, me ha hecho entender un poco más cómo soy yo y como aliviar muchas tensiones y despertar otra, pero aliviar muchas tensiones que yo tenía y luego me ha hecho también entender mucho la cultura en la que me he criado, entender mucho cómo funciona Sevilla, cómo funcionan los maricones en Sevilla, es que todo esto sí me ha hecho... Entender mucho de la Semana Santa porque yo sí me gustaba, pero me documenté mucho al principio, sobre todo me documenté mucho sobre cómo Isidoro Moreno, Núñez de Herrera, Chávez Nogales, visiones un poco más heterodosas de la Semana Santa que no es la visión canónica o clásica que se presenta siempre y también aprendí muchísimo de Semana Santa haciendo el documental. Entonces, ¿tienen ganas de que vuelva la Semana Santa por fin después de estos años de pandemia? Tienen ganas de hacerse antes de documental, sí, claro, claro, claro. De hecho, tengo una pena tremenda porque estos años he estado viviendo en un piso al lado del arco de la Macarena con unos balcones estupendos que pasaba la Macarena por ahí de recogía y ahora eso no lo voy a tener que estoy aquí en Madrid en un piso que tengo un balcón pero que no pasa la Macarena. Esa es la pena que yo tengo pero bueno, sí, claro, ir a verla y me pondré debajo del balcón y la veré allí seguro, sí, 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 y la viviré con mis amigos y me comentabas tú que el documental lo grabaste justo el año durante la pandemia, ¿no? Sí, dime, dime. No, sí, se grabó este año, el documental se grabó este año y empezamos en, bueno, sentarme yo bien con el documental fue como septiembre, digamos, en el 2010, documentarme, documentarme, leer, leer, ver todos los documentales, todos los vídeos, todos los reportajes de Callejero que había sobre el tema y luego hubo un momento que hubo que parar ya porque tal y venga, vamos a ponernos a grabar y eso fue coger una cámara, salir a la calle, empezar a grabar, quedar con gente, contactar, organizar entrevistas, grabar, grabar, grabar y en verano no salir de la habitación Antonio y yo desde por la mañana venía Antonio temprano hasta por la noche se iba tarde el pobre y allí los dos delante de la pantalla viendo horas y horas de grabación recortando, 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 intentando buscar un discurso lógico, teníamos una escaleta pero que claro, lo que tienen los documentales es que como que la vida entra como mucho más fuerte, ¿no? Al final tú tienes una escaleta y tienes una idea pero la gente te cuenta, te sale por petenera y entonces tú tienes que recalculando la ruta como dice Google más, Pues lo mismo, o sea, nosotros tuvimos que repensar muchas cosas que dábamos por sentadas también, nos sirvió mucho eso y la fase de montaje fue frenético julio-agosto y listo. ¿Y qué parte has disfrutado tú mal? ¿Documentarte, la grabación o el montaje? Te diría que todas, ¿eh? Es que a mí documentarme me encantó, o sea, me encantó porque te digo que aprendí muchísimo y como que le puse nombre también a muchas cosas que yo intuía y que yo me creía que era súper chula porque se me había ocurrido a mí Isidoro Hombre no estaba en los años 80 ya hablando de esto y en los años 70 también y en fin y hablando muy bien además y luego las grabaciones fueron es que fueron una aventura es que Antonio venía de Córdoba los fines de semana íbamos a las casas de la gente no 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 emocionaba mucho también la eso es lo que te he dicho la generosidad de la gente cómo te abrían las puertas de su casa en un contexto de pandemia donde todavía estaba todo un poco como así ¿no? con el seguimos pero con el tema del contacto físico pero todo el mundo como muy abierto a eso y luego el montaje yo disfruto muchísimo el montaje porque es como volver a repensar es como volver al principio repiensas toda la idea y al final acabas volviendo al punto en el que empezaste pero como has dado 80 vueltas y eso es lo bonito y no te sabré decir una me lo han gustado todas sí y ¿tienes ya a la vista algún plan de futuro algún proyecto futuro o de momento vas a disfrutar del estreno y ya se irá viendo a ver yo sí tengo cosas claro tengo cosas tengo cosas escritas tengo guiones de ficción de largos de ficción y de cortos de ficción por ahí dando vueltas escritos y moviéndolos y a ver si cuaja alguno que me encantaría tengo ideas también para documentales me tienta muchísimo seguir con el tema porque se han quedado tantas cosas que no han salido y me tienta muchísimo hacer como una cosa por ejemplo en cuanto a temas de romería procesiones de gloria ahora que vuelva a haber procesiones me encantaría meterme ahí pero creo que me voy a desintoxicar un poquito del momento hermandad de semana santa cofradías etcétera y sí tengo como cosas así pero vamos esperando que cuaje algo esperando que cuaje algo ojalá que pronto bueno Jesús pues muchas gracias mucho ánimo para el estreno que se estrena el lunes día 8 creo que es lunes día 8 a las 7 menos cuarto en el teatro Alameda en el festival de Sevilla y nada pues muchas gracias por hablar con nosotros Jesús gracias a ti Sara gracias a ti gracias a ti gracias a ti chau